¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos un equipo de personas que siempre contamos con ellos que de manera voluntaria se prestan para hacer todo lo que sea en beneficio de la familia. Allá hay 50.000 formularios. Hay más de las que estamos necesitando, porque en caso de que algunos se dañen, hay materiales solo. Pero todo eso está auditado, cuantificado y todo, de que ahí no va a haber ningún problema. Vamos a tener sellos especializados numerados también, los sellos que se le van a poner. Y las firmas de las personas que van a autorizar estarán en computadora, en un sistema de cómputo que nosotros vamos a tener, o que tenemos. Pero como no es el momento del pago, no lo hemos habilitado. En caso de cualquier llamado a pago, no importa la institución que sea, porque estamos esperando con diferentes vías un pago. Nosotros lo vamos a hacer responsablemente sobre esta forma y sobre la plataforma y la base que tenemos de todos nuestros clientes, herederos de la familia. Con esto no estamos poniendo de fecha, ni llamando a que vengan, ni que nadie se mueva de donde están. Lo único que queremos garantizarles es que inmediatamente venga, como habíamos dicho, cualquier situación de esa. La familia estará con su equipo organizado que está trabajando en la comisión de pago, comisión de supervisión. Aquí está la comisión jurídica. Están todos los equipos de trabajo, aquí en la oficina ahora mismo, y están claros en lo que estamos haciendo ahora. Lo que les quiero decir es que nosotros no nos estamos distrayendo, nosotros no estamos perdiendo el tiempo. En tratar ningún otro tema, de ninguna manera, que no sea concerniente a lo que le interesa a la familia. Ya vemos otras personas muy interesadas en crear una confusión sobre lo que tiene que venir, pero nosotros aquí sí estamos claros en lo que estamos haciendo. Así es que confíen en Dios, primeramente, en el equipo de trabajo que hay de los Rosarios, todo el que está aquí es Rosario, y en la central de derecho que es la médula, es la base fundamental de la legitimidad y la legalidad de estas operaciones. Entonces, deben mantenerse pacientes, esperar tranquilamente, que no quiere decir que se duerman, ni quiere decir que no reclamen, que no atiendan su cosa. Pero hay que hacerlo con paciencia y perseverancia. Como lo estamos haciendo nosotros, los que trabajamos 24-7, que estamos esperando y confiados en Dios, pero perseveramos en que todas las cosas salgan bien, para que sea realmente una bendición. Porque hay mucha gente que entiende que es una bendición, pero no creen que se la merezcan. Porque ¿qué hacen para merecer de Dios una bendición? Tampoco creen en que una bendición le pueda caer en las manos sin que le haga daño. Porque dependiendo como esté su fe, como esté su disposición para recibir algo, es que el asunto va a ser perjudicial para quien lo recibe o de bienestar. Nosotros creemos que cualquier bien que entre a la familia de los Rosarios, deben de invertirlo en cuestión que garanticen más el desenvolvimiento de la fe, el avivamiento espiritual, que es realmente la unidad de la familia. Mucha gente cree que el dinero lo une. No. Que lo unen sobre base de qué. No. Base falsa, no. La única vía de unir a la familia es bajo la dirección de todo poder. Bajo la dirección de Dios. Es la única verdadera unidad que hay. Después de ahí, no hay otro calificativo. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo con ustedes mismos. Porque el prójimo está aquí. El que tiene un vínculo con ustedes es el prójimo. El que tiene compromiso con ustedes es su prójimo. El que ustedes conocen y con el que ustedes tienen filiación o algún tipo de compromiso, ese es su prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Aquí estamos los que creemos el prójimo y aquí está el prójimo también. Buenas tardes, como les habíamos prometido, lo prometido es deuda. Buenas noches familia. Buenas tardes, como les habíamos prometido. Tenemos más de 2.000 personas organizadas bajo un código de operación sorpresa para crear todo un ambiente de orden a nivel nacional en todo el país. y creemos que pocas entidades, pocas organizaciones tienen la preparación organizativa, como lo tiene la familia Rosario, para cubrir satisfactoriamente cualquier evento de pago, cualquier otra situación que sea en beneficio de la familia, nosotros cubrirlos bajo la responsabilidad que se requiere, no importa lo que sea, como decía Luis, faltan otras habituallas para el asunto, como son sellos, como material gastable de diferentes índoles, computadoras, nos da por una plataforma computarizada a nivel nacional. Todo eso lo tenemos listo, lo tenemos preparado. Transporte, estadía y lugares de instalación en el país entero, nosotros lo tenemos garantizado. Ese trabajo no ha sido solamente de nosotros, sino de este grupo de personas que está aquí y otros, como la Comisión de Pago, han trabajado con todo el pie y todo el sacrificio e incluso poniendo parte de su dinero, que es lo que establece que son merecedores de recibir una bendición. Así es que aquí están los hombres y mujeres sin protagonismo, sin que fue el que lo hizo, ni que es que es abogado el que va a pagar, ni que institución es la que paga. Nosotros cumplimos con hacer lo que hemos prometido, a lo que estamos comprometidos a hacer y para la muestra basta un botón. Aquí hay 50.000 formularios con papeles de seguridad y con todos los estándares de garantizar todos los datos que sean necesarios para que un pago se pueda efectuar sin trauma mañana, sin que esto sirva de conatos y agresiones y dime y directa. En el mañana lo estamos resolviendo ahora. Mientras otros quieren que todo sea rápido y que no haya chequeo, y que no vengan a la central de derecho. Y otros creen que es otro que va a pagar, pero nadie sabe quién es. No sabemos el nombre y apellido, ese que va a tener esta responsabilidad, ni qué persona tiene las responsabilidades de 1.200 personas a nivel nacional, que tenga 65 establecimientos a nivel nacional y que tenga desde el carnet hasta gorra y franela preparados para cualquier eventualidad. Yo no he visto quién tiene esa capacidad. O quién tiene esos materiales para lo que hay que hacer. Entonces, obtener un pago requiere de esta responsabilidad. Hacer cualquier tipo de actividad a favor de 30.000 familias se requiere tener una plataforma, una base y un equipo operacional. O sea, que le diga a ustedes que mañana o tal día van a pagar, pregúntenle por todos estos papeles. Pregúntenle por el equipo que tenemos de más de 65 supervisores a nivel nacional. El monte más lejano aquí de la ciudad está preparado. Tenemos, como les dije, más de 900 colaboradores. Y si se necesitan más, tenemos otros 500 más de reservas para inyectarlo en el proceso. Entonces, que le vengan a hablar a ustedes de que van a pagar, no importa que sea de que en oro, ahora se han inventado que en oro. Una cosa inaudita. El que le hable a ustedes de que va a resolver algo a los rosarios, pregúntenle por esos 300.000 documentos que tenemos ahí detrás. Si es que no hay atrás, para que la gente lo vea. Que le pregunten quién tiene esa plataforma y quiénes tienen los hombres y mujeres que tenemos nosotros. Está trabajando las 24 horas cuando sea necesario, como tiene la Central de Derecho aquí 7 años constituida. Así que no llamemos engaño, porque a esta altura, luego, no creo que haya una persona que sea seria, que tenga capacidad de analizar, pueda creer que otra persona, ni siquiera la que no le firmaron, esté en disposición como estamos nosotros para enfrentar cualquier cosa. Y no solamente para el pago, porque si es un pago, es algo privado. Ahí no vale marcha, ahí no vale ningún tipo de manifestación. Ahí no vale nada que sea de violencia. Si es un pago, todo es civil, todo es privado. Ahora, si mañana tenemos que coger la calle por un problema social que afecte a las familias, si mañana tenemos que hacer cualquier sonada o levantamiento que haga casela, pero que no sea en poder de un asunto bancario, nosotros estaríamos en la calle, y como lo hemos sabido hacer como los organizadores más grandes que ha tenido el país en estos últimos tiempos. La actividad es más grande, reclamando cuestiones sociales. Estaríamos, no en la calle donde sea, pero ahora, cuando se trata de un banco, sea el banco que sea, se requiere civismo, se requiere confidencialidad, se requiere legalidad y legitimidad, y disciplina, pues al que va a cobrar que más le conviene que haya disciplina. Al que va a obtener un beneficio, el que quiere caer como otro. Porque hay otro mundo buscando 10 pesos que hace fila, en los bancos, buscando 10 mil pesos, 20 mil, 30 mil, cuando va a cobrar, y le vemos haciendo su pilita muy tranquilo en todos los bancos. Entonces para este caso, es donde más orden tienen cabellos, más difíciles. Así que si no hay más preguntas aquí de los televidentes, caso es el grado. Hoy estamos a día primero, 30 de mayo. Entonces, desde 2019, ¿a qué hora? ¿Cómo decirle ahora? Porque hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho, ahora hay que decirle a 6. Hay que decirle a 2 minutos. Eso está muy bien. Eso demuestra que la familia avanza, la familia va hacia un destino supremo, en la República Dominicana, hacia el resto del mundo. Buenas noches para aquí. El primero que voy a hacer es el video. El primero que voy a hacer es el video. Gracias. Gracias.